Hola, yo soy Roxana Elbridge Thomas de la Ciudad de México y quiero mostrarles mi libro Tocar tu argolla en llamas. Este libro fue editado por La Guam en su colección El pez en el agua, serie poesía en el año de 2018. Este libro está inspirado en el fuego y tiene todas sus secciones inspiradas en el fuego. La primera parte que se llama Nota Preliminar, Apuntes para una Fenomenología del Fuego, tiene pequeños poemas lúdicos que tienen que ver precisamente con el nacimiento del fuego, desde encender un fósforo, una hoguera, la hornilla de la estufa hasta llegar a las cenizas. Entonces es toda la Fenomenología del Fuego en breves poemas muy lúdicos jugando con los sonidos, con los sentidos de las palabras. La segunda parte que se llama Buye Río Bermejo, tiene que ver con distintos objetos, sensaciones, elementos que tienen que ver con el fuego. Y así tratamos el verano, así tratamos los volcanes, así tratamos el veneno, distintos objetos, sensaciones, elementos, estaciones que tienen que ver con el fuego. La tercera parte que es un bestiario ígneo, habla sobre animales que al menos para mí son animales que tienen que ver con el fuego. Y así tratamos al tigre, al carnero, al león, al centauro, al águila, al grifo, a la salamandra, al dragón, a las luciérnagas, a las serpientes, el colibrí, el ciervo, el caballo, los jabalíes, los gatos. Y así nos vamos a la cuarta y última sección, fiera, cruel y diversa, en la cual, como bien dice, esta frase de Dante Alighieri, precisamente, las pasiones son fieras, crueles y diversas. Y precisamente las pasiones, que son pasiones de fuego, son las que se tratan en esta última sección. Y así tratamos la ira, las persuasiones seductoras, los celos, los estragos, los furores, la avaricia, y terminamos con las muertes implacables de la gente horrenda. Esto es Tocar tu Argolla en Llamas, y me gustaría, para finalizar, leerles un pequeño poema que tiene que ver con la segunda parte, que es Buye, Río Bermejo. Ícaro, afán por la inasible e insaciable pira, vértigo de espada ardiente que se imanta, arriba, más arriba, al centro mismo del embudo que embate el arrojo, la quimera, y doblega con un soplo los alardes. Ímpetu doblado, vuelvo a la jugada, engaño al que dirige los ataques, celoso de mostrar algún secreto. Solazo a mi deseo con los atisbos de un cosmos alterno, henchido de misterios. Ya gusto sus destellos, ya siento la escritura a otros velada, ya vienen hurtadillas sus rumores, dilatan maravillas mis anhelos, vuelca el tropel los aguijones, la escasa ruina de mi cuerpo henchido. Caigo, sí, pero ahora sé el secreto. Sí, ahora sabe el secreto, el secreto de velado por el fuego. Muchas gracias.